Es tan inevitable no pensar en lo nuestro Es tan irreparable este dolor que tengo Que puedes arreglarlo con tan solo un beso Con eso no repara un corazón Tienes tan mala costumbre de no ser lo que tú eras De estar conmigo cualquiera, pero dímelo Tienes tan mala costumbre de estar todo en mi cama Se ha quedado en el recuerdo encadenándose en tu piel Y a veces dormía al ladito de la luna La ropa y toda la candela pa' olvidarme de tu amor Y a veces dormía al ladito de la luna La ropa y toda la candela pa' olvidarme de tu amor Y ahora me dices que ya no te duele Que no te duele verme caer Todas las cosas las vendiste pa' que después te arrepentiste Y a veces dormía al ladito de la luna Y a veces dormía al ladito de la luna Y a veces dormía al ladito de la luna Y a veces dormía al ladito de la luna La ropa y toda la candela pa' olvidarme de tu amor Yo me monté una vez que va directo a rico Rico de corazón, tengo de ciento y pico Tú quieres material, pero eso te queda chico Es que rico, como te identifico Toda tanto tiempo no me dices que te vas de la casa Y que todo lo que yo te daba te sobrepasas Pero mira, a mí no se me da ninguna amenaza Y que si tú quieres rehacerlo, fracasas Vete de mi vera, que cuando vienes me estás matando Tener te cerca es una condena Y es que no puedo, no quiero verte Vete de mi vera, que cuando vienes me estás matando Tener te cerca es una condena Y es que no puedo, no quiero verte Ya me tengo niña, bajo esta montaña La luna, yo que me caigo abajo en el bar Es tan inevitable no pensar en lo nuestro Es tan irreparable este dolor que tengo No puedes arreglarlo con tan solo un beso Y no, con eso no repara un corazón Y a veces la miro y no sale Y a veces me mira y me sale Pero sabe que nada vale No entiende razones Y a veces la miro y no sale Y a veces la miro y no sale Y a veces me mira y me sale Pero sabe que nada vale No entiende razones Y a veces dormía al ladito de la luna Arropadito a la candela Pa' olvidarme de tu amor Y a veces la miro y no sale